Oigan familia, ya estamos aquí platicando sobre un tema muy interesante y algo que te debe de quedar en la cabeza porque estamos aquí con el doctor Hugo Aguirre, él es médico veterinario y debemos esterilizar nuestros perros, sí o no, a qué edad, cuándo, cómo, qué hacemos. ¿Y por qué? Es sumamente recomendable esterilizarlos. ¿Qué pasa? Hacer la esterilización, punto número uno. Va a bajar la población canina y felina que está brutalmente alta. La cantidad de perros y gatos callejeros que hay es, o sea, a donde voltees hay. Y eso es un problema de salud pública. Sí, es muy feo. ¿Problema de salud pública? ¿Por qué? Es que es un círculo. Todas esas orinas, todas esas heces que se liberan al ambiente, las estamos respirando, caen en la comida, etcétera, etcétera. Entonces, al esterilizar a las mascotas, reducimos esa población así de manera inmediata. ¿A qué edad? Es importantísimo platicarlo. Es muy recomendable, hay varias tendencias, pero lo más recomendable es hacerlo jóvenes. Ok. En las hembras se recomienda antes de que entren en el primer celo y eso va a reducir la aparición de tumores en glándula mamá. ¿Qué será eso? ¿Como al año? No, un poquito más, como los cinco meses, seis meses. Muy chiquitos. Hay que tomar en cuenta que una hembra entra en celo dependiendo de la... ¿Viste cómo hizo? No, es que me quedé pensando, es también chiquito. Sí. Dependiendo de la raza, el primer celo entra entre los seis y los ocho meses de edad. Entonces, si hacemos nosotros una esterilización antes de eso en hembras, vamos a provocar que sus ovarios no produzcan estrógenos y no va a haber un estímulo hormonal que pueda producir tumores de glándula mamaria, infecciones de hematriz. Que es muy común también. Es súper común. Oye, Hugo, y en los perros, en los machos, también como que se quedan con una actitud más jovial, ¿puede ser? ¿O estoy alucinando? Hay una tendencia... ¿Estás en pipí, sentados todavía? Exactamente. Si tú operas a un macho antes de la pubertad, va a haber una tendencia a disminuir todas esas situaciones conductuales que se dan por la testosterona. Llámese marcaje, levantar la pata, agresividad... O los llevas al parque y son menos agresivos, ¿no? Menos, mucho menos agresivos. Son más juguetores con todos los perros. Claro que va a haber una situación conductual, pero la situación hormonal, ahí la estás reduciendo al 100%. ¿Qué pasa si esterilizas después de que el perro entró en pubertad? Ya que hay hormonas sexuales en su sistema, entonces esa situación conductual va a comenzar a aparecer y puede ser cada vez muchísimo más marcada. ¿En serio? Así es. Oye, ¿y se debe de cruzar siempre a un perro? Hablando de una hembrita, por ejemplo. Siempre, por lo menos una vez, tiene que ser mamá o no. Es un mito. No es necesario que se crucen ni macho ni hembra. Lo que es muy recomendable es que si no se van a cruzar, los esterilicen. ¿Por qué? Porque cuando un órgano no se está utilizando, puede empezar a haber fallas. Entonces, ahí es donde vamos a tener ese tipo de problemas tumorales, problemas de piel, problemas conductuales. ¿Debe estar pasando el otro órgano? No, no, no. Oye, eso sí quiere decir, si estás esterilizado, entonces un perro no puede tener relaciones con una perrita, ¿o qué? Exactamente. No va a tener una atracción por hormonas, por el olfato. ¿Por qué? Porque eso lo va a dar, eso lo va a dar el olfato de vuelo, tus hormonas sexuales, porque estás en celo. ¿Y una vez esterilizado, el perro es otro? ¿Un comportamiento? Si lo haces muy joven, tu perro va a ser el mismo. Tú realmente vas a ver muy pocos cambios. Pero si empiezas a esterilizar edades un poquito más avanzadas, 4, 5, 8 años, puedes empezar a ver un poquito de cambios. ¿Qué pasa? Puede haber perros de edad más avanzada que se vuelvan más tranquilos, más sedentarios. Y de ahí, una de las contras de esterilizar es que hay una mayor tendencia a la obesidad en el perro. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Porque se vuelven más tranquilos, les estamos dando lo mismo de comer. Dormen más, seguro. Nuestra vida diaria nos hace no poder sacarlos a pasear. Y entonces, ¡fum!, se nos empiezan a poner como vaquitas. Y mucha gente luego no lleva a sus mascotas porque son parte de nosotros, de la familia, porque, oye, va a sufrir, ¿para qué lo mete una cirugía? ¿Es algo sencillo relativamente? Es una cirugía de rutina. Como cualquier cirugía, tiene su complicación, tiene su riesgo. Hay un riesgo anestésico y un riesgo quirúrgico. Pero realmente en el macho se hacen unas incisiones muy, muy pequeñitas por las cuales se sacan las gonadas sexuales. Y en las hembras, dependiendo de la habilidad del médico, hay técnicas de mínima invasión. O a veces se abre un poquitín más. Es un poquito ya más invasivo porque estás entrando a la cavidad abdominal. ¿Hay que ir con un médico especializado o cualquier veterinario? En teoría, cualquier médico veterinario puede hacerlo. Es una de las cirugías que más estudiamos, más practicamos en la medicina veterinaria actualmente. Pero sí cerciórense de que las instalaciones del médico son las correctas. Es un médico veterinario titulado y con cédula profesional. La experiencia que tienen otras personas con el médico. Porque desafortunadamente luego nos encontramos con cirugías mal hechas que le dan muchísimos problemas de salud a las mascotas. Y luego nosotros tenemos que estar corrigiendo ese tipo de situaciones. Y es bien complicado. No, y en serio, de verdad, mucha gente nada más por el tema de quiero que mi perrito tenga hijitos. Y luego, quién sabe a qué familia. No saben ni qué hacer con los hijos. Exacto, dónde van a cavar esos perritos. Luego terminan en la calle. Camadas de... Hay que tener conciencia de que ya es una sobrepoblación, como dijiste al principio. Espantosa, ¿eh? O sea, camadas de 8 o 12 perros que dices, ok, ¿dónde van a quedar? Y el abandono de mascotas hoy en día... Ah, está cañoncísimo. Está cañoncísimo. Oye, te quiero preguntar, ¿castración y...? Ovarioesterectomía en hembras. Ajá. Castración o orquiectomía, que sería el término médico sangronzón, es el retiro de los testículos en el macho. Y la ovarioesterectomía es el retiro de los ovarios y del útero de la hembra. ¿Se le retiran los testículos al perrito? Se le retiran los testículos. Sí, a varios animales, a los caballos. Exactamente. Ahora, hay cirugías que es, por ejemplo, la vasectomía. Claro. Es que te quería preguntar si era igual. No, es completamente diferente. En el momento que tú haces una vasectomía, estás dejando los testículos, entonces vas a tener el estímulo hormonal que va a tener muchos beneficios. Vamos a decir, en el macho, yo le retiro los testículos, tenemos esa situación conductual, nos olvidamos de problemas de próstata, nos olvidamos de problemas de testículos, ¿no? En la hembra, de repente nos encontramos con que nada más las ligaron, o sea, les quitaron un pedacito de útero y empezamos a tener problemas con esos ovarios, ovarios poliquísticos. Sí, le salen muchos, muchos. Pseudogestaciones, piometras de muñón, etcétera, etcétera. Oye, qué interesante es tú. Aparte no es costoso, tengo entendido, no es muy costoso. Dependiendo del lugar, pero es una de las cirugías más económicas. Hay lugares. Ambulatorio, ¿sale el mismo día? En algunos lugares sí, yo recomiendo una noche de hospitalización. Hay muchísimas campañas por asociaciones en las cuales se operan y se tendrán. Ahí puede ser mucho más económico, o ya en clínica privada, dependiendo del lugar, si es hospital 24 horas, si es una clínica que cierra al público, etcétera, etcétera. Pues pueden encontrar precios muy, muy variados. Pero la recomendación es hacerlo. Gracias, Doc. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y háganlo. Vamos contigo. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.